Saluditos, bendiciones, bienvenidas y bienvenidos a las aventuras de campanita, eh? Si, ven, aquí ya. Salud, saludo. Y aquí ya no saluda usted a los suscriptores o a las suscriptoras. Saluda paleta de dos sabores, le van así ya. No, porque eso así me llama. Saludos. Fíjese que ahora está el tiempo, se equivoca aún. Ya creen que paleta de dos sabores. Bueno, pues, ¿a qué venimos? Bueno, ahora vamos a hacer un nuevo juego. Va a consistir que tenemos que reventar estas tres vejigas. Pero vamos a inflarla con el aire de nosotros sin meter uñas. Sin meter uñas, solo con la boca la tienen que reventar. Solo con la boca de inflarla. Espere, se puede. Bueno, entonces tiene que, tiene que inflarla una. Van a reventar tres. La van a reventar con la boca solo con el aire. El que reviente las primeras tres se libra de la penitencia. Y el que no, le toca penitencia. Va a ser algo bonito. Bueno, así que, contá. Uno, dos. Espérate, espérate. 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 una uña ay ya por ahora siento no esto me da nervios no, no duele yo ya he participado en eso ay dios es que no puede no pero si lo tienen que reventar no pero las pezinas son muy duras es que no puede si revienta ya no es quieta ya no es quieta es que la Nelly como que espera es que ya no puedo ver bien Fidel la va a reventar ya con pie yo me la quito poquito aire si no duele cuanto se vienza no duele como que se lo va a liberar de algo yo creo que los dos van a ir a subir vaya vaya la Nelly ya la revento se me se fue sola la revento a la hora que la iba va va simple otra ya se quien llevará la penitencia ya se quien llevará la penitencia si no si la Nelly revienta las tres no revienta mira ya la tope ustedes miedo tienen bueno Fidel es que Fidel le gusta mucho no jugó cuando era niño que me tapa por qué no por qué no porque no porque no estas vejigas mas estas vejigas son dobles dobles son estas vejigas yo he reventado vejigas mira que cambia revienta y ya no tiene donde agarrarlas pero métale aire ahí es que usted como que esta tocando trompeta Vaya, pero si no la revienta ya lleva a penitencia, porque la Nelly ya dice, vaya, vio que la Nelly y las dos va reventando, solo ustedes tienen mala suerte, y se han reventado solita, ya está poniendo carita de John the Wynn. Esa es garanda, ni siquiera, ah, el que se le revienta la bota quiere, dale una chimpinilla, pues, una chimpinilla, dale así, ah, que las dos va a flotar de un sol. Ay, 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 ay Como quedaron las grandes pesquillas y no las reventó, miren, ahora ya sabes lo que te truquen, miren la cara, miren la cara. Dime, la puedo reventar. Demasiado, quiste la cachucha. Mira, ahora sí, ya me llevó quien no me trajo, dice. Esto lo tenían planeado ustedes. No, ay, ¿cómo lo vamos a tener planeado? También, a mí me pone que, a mí me pone que, que dijeran, ah, hoy sí, al pobre, se lo voy a llevar la lluvia. No, nosotros siempre pensamos en Bebitos yu yu, pero como, son cosas que le... A veces los suscriptores dicen, ah, qué pechito más, qué chiquito que el otro, que Bebitos yu yu. Lo tenían planeado, no, no estaba planeado. Baila cachucha, si no le vayan a mojar, porque a hierro le lavaron. Yo soy un hombre de cachucha. Pero no hay baliquita. Baila maremi. Agáchese, agáchese, que no lo alcanzo. A bañarse dos veces, dice, ajá, agáchese, Fidel. Agáchese, porque le caiga bien. Ay, no, porque aquí no vamos a ayudar. Bien humildito el hombre, ay, mami. Baila por no, siendo hombre, no tuvo fuerza para encargarlo ahí. ¿No viste cómo dejé las vejigas? Sí, yo ya no podía inflar las manos. Sí, ya, a pura pena, las agarré. Yo ya no las agarré, hijo, a la boca. Con las puntas de los deditos, así, ¿verdad? ¿De cuándo saltaba? Sin clave, inflama, y ya no daban más. O sea, yo hice todo lo que pude. Y ahí los suscriptores, pues ya vieron que yo sí las eché todas. ¿Será? Hasta una vez. Y ahí es que nos dejen fe ver en los comentarios, ¿verdad? Así las eché todas. Hasta una vez y garroja en aquella, dije, también era más o menos blandita. ¿Cómo está el agua? ¿Qué es el agua? Pero no le eché mucho porque es que hay acá de todo. Ajá. Esa es la penitencia que le tocó. ¿Qué es el papio? Este que tal? Ah, una dejiga roja. Esa es para que otra vez ponga las pilas. Vale, pues, muchas. Entonces quedamos aquí, ¿verdad? Con este video esperando les guste la bañada del pechito man y vivito fiu fiu. No, pues ahí saluditos para todos los suscriptores, ¿verdad? Esperando que les guste, ¿verdad? Sea de su agrado, ¿verdad? Y lo hacemos de todo cariño, corazón. Ya le he atrebat con él. No, ya le he atrebat con él. La lengua, la traba. Y no, pues ahí estamos, ahí estamos con todos los poderes, ¿verdad? Saluditos para todos los suscriptores. Nos vemos en otro próximo video. Así que saluditos a Venecciones. Chau, chau.